Y nada menos que... También la conocemos acá porque nos ha visitado Se llama nada más y nada menos que... ¡Goldi! ¡Goldi Escarranza! ¿Cómo se llama? ¡Goldi! ¡Goldi! ¡Vaya! ¡Goldi Escarranza está cumpliendo años este día! No sabemos cuántos, pero sí sabemos que muchos ¡Ah! Ok, un poco entonces ¡Está joven! ¡¿Cómo?! ¡Ah! Ok Yo tengo 32, ya tenemos en cuenta ¡Ah! Cierto Entonces Como digo la garza, no importa cuántos años Lo que importa es que está de mantenerle largo este día Y por eso es un día de celebración ¡Un día más! Exactamente Y su hermana Lolis se lo quiso celebrar como ya es tradición Como por tercer año consecutivo con la plaga O tercero o cuarto año consecutivo creo ya Con la plaga Así es de que nosotros Como somos misioneros Le cantamos así Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se los cantamos así Despierta, Goldi, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Vaya entonces muchísima felicidad de Goldi Que Dios le bendiga y le regale muchísimos años más No solo eso Que más Me dijo Lolis que también es preparar alguna cena Lolis No le creo decir de nada Ay Dios mío Y que va a ser desayuno a esta hora Y a nosotros somos buenos para mentir pero vos estás peor hija Nosotros somos malos para mentir pero vos te pasaste A esta madrugada ya va saliendo el sol mire Sirena, Sirena está en madrugada ya está saliendo el sol Mira, mira Mira hermano es el que te ves hermano Ella me está pasando La brotencia Que barbaridad Vaya Ah, post-croll 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 Vaya entonces Goldi Digo Digo Lolis Nos invita a una cena muy riquísima Por cierto Y la sirena se encargó de prepararla Así que muchísimas gracias a Lolis ¿Quién quiere comer? Mira Un anuncio Un anuncio Dice la Nayeli que ella quiere cadenitas de Pandora Y pulseras de Pandora A la nueva le pedí la cadenita A la mona la esclama Y a otra la tobillera Y la mona el anillo de Pandora ¿Esto es el anillo la verdad? Sí Vaya Y fíjense que yo sentía algo aquí en mi bolsa verdad Y me estaba tocando, sentía un papelito Y decía yo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y voy sacando y son 20 dólares Y fíjense que ahí el camarada Armando llegó y me dijo le quiero regalar esto Me dijo y me dio 20 dólares Armando Porque me dijo que me lo mandaban a regalar ¿Quién me lo manda a regalar Armando? José Morales Ah sí, muchísimas gracias también a mí me mandó a regalar Así que ¿Para qué le manda a regalar así? ¿Ah? ¿Tienes que ser uno? ¿Ser guapo, hermoso como yo? ¡Ah! ¡Mire Felipe! Como diría yo, ser guapo, hermoso como yo Ah pues yo quiero que me manden ¡Es yo no, José Morales de salud! Así que Muchísimas gracias José Morales Que me envió este regalito Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga Y se lo multiplique Bueno Igual a Igual a Goldie Le pedimos que Dios le multiplique los años de vida Y que le regale muchísima salud Y unos 200 años más Así que ¡Uy! ¡Qué rico eso! ¡Debe y coma! ¡Debele, papá! ¡Debele, sin miedo! ¡Ay, papá! ¡Debele, papá! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Nicol! ¡Uuuu! ¡Díguele, papá! ¡Díguele, papá! ¡Yo quiero la cola! ¡Ladie, pero el pescado está muerto, hija! ¿Cómo? El pescado está muerto Si no lo dices, no me doy cuenta que está muerto ¡Nadie, papá! ¡No, está vivo, papá! ¡Ah, la cola! ¡Sí, la cola quiero yo! ¡Ah, quítate a bailar los platos! ¡No, es el gancho! ¡Es el gancho! ¡Ahá! ¡Oh, sí, cabal! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Y, y! ¡Hola! ¡Yo tengo chiles a la peña! ¡Ah, sí, estaría bueno! ¡Ay, chiles a la peña! ¡Chiles a la peña! ¿Hay chiles a la peña? ¡Sí! ¡Y! Pero la Gladia andaba unos chiles por ahí, creo yo ¿Qué? ¿Y chiles? Chile, ve La Gladia andaba unos chiles por ahí, creo yo ¿Vos vas a querer pescado, Bayonetta? Ah, fíjate que estoy a dieta, hija Solo por hoy, cabal De verdad estoy a dieta Pero huele rico el pescado A mí no me gusta, la verdad, el pescado Eso sí, eso sí quiero, mire Porque eso sí se mira bien rico Bien grasoso, cargado de aceite Se mira riquísimo Riquísimo, por cierto Bueno, entonces, gracias a Loli Y muchas felicidades a Goldis Carranza Que Dios le regale muchísimos años más de vida Y que le multiplique en grande los años Esos son robalos, mira Jonathan ¡Róbalos! ¡Róbalos! Vaya, robenlo, robenlo ¡Róbalos! ¡Róbalos! ¿Qué te decía yo? Vaya, hijo No, muy grande No, 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 no Sí, sí, sí Ese está bueno No, este, este La cabeza Que la cabeza Y que lo hace inteligente a uno Sí, 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 esto no es mentira Fíjense que el pescado contiene ¿Contiene qué? Fósforo Fósforo Vitamina para el cerebro Los ojos Los ojos, la cola Dicen que también comence las espinas del pescado Ayuda ¿Qué chile era? Dicen que hasta la noche Nadie, el chile de Jonathan Hay un caldeyona también ¿Qué chile? No, es el chile de chola Comente las espinas pero entera Omega, sí El pescado también es fuente de proteína Riquísimo, por cierto Y más cuando viene así fritito Con montón de aceite y grasa Uh, más rico todavía Todo es bueno cuando le agregan camarones Ah, sí, relleno de camarones El pescadito, hija Mire, qué rico Mire, qué carnudito Riquísimo Gladys, si sobra cabeza me da No, pero ya me dieron eso Ay, pues Pero si sobra, digo Por eso dijo que llama robarlo Porque nos robó la tortilla, Gladys Saludable, por cierto Gracias, gracias, gracias Antes hubiera dicho de eso No, 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 no No, no, no No, no, está bien Es que no quieres pescado Hay huevito rico Todas esas chicas Todas esas chicas Me llama tortilla Ya no hay ¿Qué pasó ahí con las tortillas? ¿Qué pasó ahí con las tortillas? Dijo la Gladys que ahí había tortillas, dijo Que alcanzaron Ahí se las pusieron a calentar Yo les dije que me las di Ya la di bastante Hay bastantes ¿Qué pasó, sirena? Entonces ya hay tortillas Sí, hay bastantes ¿Y a dónde están? Allá en la Le dije yo ¿Cómo están? La fe de a Fátima me las está calentando Si no las querés Es que Es huevo de mí Yo dije Echeme a mi Entonces Entonces alguien que vaya a traer tortillas ¿Quién dice yo? Ahorita voy yo No, hija ¿Cómo van a creer si usted ya no puede caminar, Gladys? Ah, va La Fátima ¿Quién me dice? La Gladys Dice la Gladys Vayan a llenar Es que no es una refleja y montón Echale aquí el chugar Gladys, échale aquí el chugar ¿Qué quiere el chugar? Huevo No quería, dijeron Es la primera vez que le prestó la Gladys Pero dicen que dijo que no querían Ajá ¿Cómo fue renegando? Sí Huevito con papas, papas Este Gladys Huevos con salchichas no le ofreció Dicho que es fresco Ah Ah, refresco Es refresco Es refresco Fresco le decimos nosotros al fresco natural Como fresco de papaya, de sandía, de mango Pues jugo pues De enance, de arrayán, de guayaba Pero a esto le llamamos refresco A ver Refresco Aquí no dice En el invento, mira Jugo O jugo Ah, también allí a la bebida Ve, aquí está Ve Ah, gracias a quién A Lolis Ah, muchas gracias Gracias Lolis Gracias Lolis Ya no falta nadie No, ya no No las tortillas faltaron Jugo, las tortillas Ay huevos No quiero huevos ¿Qué no quieres? Si ya no quiere más huevos Ya no, ya no, ya no Ya me voy a ver Si ya nadie más quiere huevos Déjenmelo a mí Ajá A la Lidia que dale también Ya acordaste de la Lidia Por la segunda te pidió Bien, ocupada está ya Miren, ve Ah, bien y gustito Mmm, qué rico está El huevito Tiene el pescado sabor Mmm, mmm Mucho rico Yo quiero huevo Vaya papá Algunas palabras para los suscriptores Buenas noches suscriptores Dios les bendiga mucho, mucho A todos Los que van a este video ¿Cómo se siente la última vez Que lo habían visto Que estaba bien delicado Y ahora que Ha sobrevivido Un día completo Sin oxígeno Así que me siento Muy, muy Agradecido con Dios Por este El milagro ya va a ser completo Ya El Señor ya comenzó El milagro ya Ajá Y lo va a completar Ya pronto Cuando el Señor me complete milagro Va a hacer un cultivo De gracia Ok Para que todos vean El poder de Dios Como es de grande Porque los médicos Me han dicho Que no tengo Medicina ya Caso cerrado ya Que no tengo medicina Toda mi vida Voy a pasar con el oxígeno De por vida Y prácticamente Que no lo podía quitar Porque no Dependía Dependía al 100% Del 24 A las 8 y media Me lo quité Y estamos ya casi cerca A las 8 de la noche Así que Es una victoria más Así es Así que Dios les bendiga A todos los suscriptores Los que están orando por mí Y los que no están orando Dios les bendiga a todos Un bueno Porque muchos Oran por mí Miles Están orando por mí Así es Y eso solo Dios lo hace Poner amor en el corazón De las personas Así es Les agradezco mucho Por sus oraciones Dios les bendiga Amén Bueno Entonces Felicidades Goldis Y que Dios la bendiga Y gracias a Lolis También por esta comidita Y Debería cumplir Más seguido Año Ah Pero fíjese que Siempre que cumple años La Lolis va Goldis No se olvida de ella Ahí estamos esperando Goldis Siempre Siempre le acelera También Le da mano vuelta Cuando cumple años Ah vaya Sí Gracias Gracias Tía Ah Mano vuelta De Goldis Pues sí Su amiga Amiga Amiquis Y que Dios la bendiga Y cumpla muchos años Más Así es Un beso Asimule que Pues alguien Bueno Entonces Buen provecho A todos Que coman Riquísimo Con esta cena Gracias Gracias Por cierto Bueno la conoce Bueno la conoce No Tengo nomás El ser pero a Loli Ah La de Ahí apareció También Hay que parecer Que dijo La Loli Dice que va a venir Un día de esto Ah Sí Parece Y dice que Ahora está solterita Ya Y hoy que va a venir Como arroz Dice Goernano Ajá Ay que está solterito Hermano También Como arroz Marica retirado Bueno Adiós No No Como Lo No 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 Gracias.